Hola, tenemos una nueva versión de Android Auto. Parece mucho más rápido la conexión y tenemos distintas funciones con los botones, tanto de la consola como del volante. Según el autor, mejora mucho los problemas de tartamudeo con la música en Spotify y Android Auto. Aquí tenemos la posibilidad de cambiar a la radio o de pausar desde los botones del volante que a continuación os comento. Decir que podéis instalar sobre la versión anterior que mostré en mi vídeo de hace un par de semanas. Así lo he hecho yo. Ok, esta versión es la 1.14 y es gracias al compañero Radar Wild que ha subido los archivos al foro Mazda 3 Revolution. Según él, es la mejor versión para el Mazda Connect y tiene, por ejemplo, la posibilidad nos comenta de que las transiciones entre las órdenes del navegador y la música sean suaves o si vamos a los ajustes de navegación de Google Maps y desconectamos el Bluetooth, se produzca un corte cuando tengamos órdenes de navegación en la música. Ok, también nos comenta que es importante tener las últimas versiones de Android Auto, Google Maps y Waze y borrar la caché. Como veis, en los ajustes aplicaciones seleccionamos las aplicaciones y eliminamos caché. Tanto en Android Auto, en Google Maps Bien, Waze. Bien, Waze. También nos comenta que si no inicia la ingresión puede ser por falta de memoria en el sistema. Podemos eliminar los log basura como os indico a continuación. Os dejo aquí arriba un vídeo donde explico cómo conectarse por consola y aquí, como veis, ejecutando primero este comando dispongo de una memoria y una vez hecho a continuación ejecutando otro comando he liberado 150 megas. Algunos compañeros dicen que hasta 400 megas han conseguido liberar. Eso ayuda a la fluidez del sistema. Ok, a continuación nos indica las novedades respecto a los botones. El botón favorito nos sirve, por ejemplo, para hacer una pausa, el botón de final de llamadas para cambiar el foco del sonido a la radio o al USB. Luego disponemos del botón de final de llamadas para volver al sistema. Y también la han incluido las señalizaciones de Waze y Maps en el Head-up display. El zoom en Google Maps y Waze y ya teníamos la posibilidad de Wi-Fi pero que no aconseja, sobre todo por los cortes en el sonido. Disponemos del enlace de descarga y también disponemos de un enlace donde podemos donar al autor que está haciendo un gran trabajo y creo que le hace falta, sobre todo para arreglar el PC. Ok, en mi caso voy a descargar la versión de la versión 55 a 59. Y una vez descargo los archivos, en este caso un zip, voy a descargar en esta carpeta y descomprimir. Comentaros también que no me acordaba que si se os descarga el teléfono utilizando Android Auto, él utiliza este dispositivo que ayuda a que mejore la carga del teléfono y sigue funcionando Android Auto. Ok, descomprimo el zip y lo elimino de la carpeta. A continuación, voy a conectar un USB. Ahí podéis ver. Y formatear FAT32 en Windows. Una vez formateado, abro la carpeta y copio los archivos. Ok, retiro el USB con seguridad y voy al coche. Perdón por las imágenes, pero la cámara por lo visto tenía el objetivo defectuoso y no son muy correctas. Como veis, conecto el USB. Y esperamos el primer mensaje. Puede tardar unos minutos, ser pacientes. En este nos indica la versión. Y si es compatible, como es mi caso, le doy a OK. Ahora el proceso lo realiza solo el script. Solo tenemos que esperar. Ahí vemos la versión 1.14. El mensaje de fin de instalación y de reinicio del sistema. Retiro el USB. Y como veis, eso es todo. Un saludo. Tres vita. Un saludo. Estigo de nuevo. Gracias.